Hola que tal pandilla como están todos yo soy Charlie y estoy de regreso con todos ustedes en esta ocasión para compartir información bastante importante del canal ya que uno de los motivos que me ha desalentado muchísimo a seguir subiendo contenido aquí en YouTube es que la plataforma no le avisa absolutamente a nadie cuando hago nuevos videos lo cual hace que mis videos tengan muy pocos views y se vuelve algo muy frustrante y desalentador para seguir creando contenido aquí en YouTube pero hace poquito en una transmisión en vivo pudimos notar una forma muy sencilla de corregir este error lo único que tienen que hacer es seguir estos sencillos pasos y a partir de ese momento YouTube les va a volver a notificar así lo espero porque ya no sabe uno ni qué esperar de esta plataforma pero espero que haciendo esto podamos corregir ese error y ya les avise cuando suba nuevos videos lo único que tienen que hacer es entrar a mi canal y ahí en el botoncito de suscripción ya vieron que cuando intentan activar la campana de notificaciones les sale este letrerito que dice esta acción está desactivada en los videos creados para niños esto se debe a la ley copa y todo este relajo que se traen pero vamos a corregirlo ahí confirmamos como no nos deja activar la campana algunos de ustedes puede ser que no les suceda lo mismo porque se suscribieron recientemente al canal pero todos los suscriptores antiguos desaparece ese letrero lo único que tienen que hacer es anular su suscripción le van a picar ahí en desuscribir y saldrá este letrero deseas anular tu suscripción a Charlie Darkseid aparecen dos opciones anular suscripción y cancelar tienen que darle en la opción que dice anular suscripción nos aparece un nuevo letrero donde YouTube nos va a notificar que se desuscribieron del canal y a continuación las letras de suscripción les saldrán nuevamente en color rojo tienen que suscribirse nuevamente ya les va a salir la campana de notificaciones activadas la primera opción es recibir todas las notificaciones personalizadas y ninguna activen todas y de esa manera YouTube les volverá a notificar cuando suba nuevos videos córranle la voz a otros suscriptores en las redes sociales en todas partes donde puedan ayudarme a compartir este video vamos a ver si esta opción es suficiente para que pueda seguir haciendo más contenido en YouTube y sin más por el momento me despido de todos ustedes los saludos soy su amigo Charlie y nos vemos la próxima ¡Gracias!